Eche amigo no más Es la última barra de mi vida De mi vida, un checho que se va Mejor dicho si hay cara de aquella Que no pongo mi amor a perder Yo la quise, muchachos, y aún la quiero Ni jamás yo la pude olvidar Yo la quise, muchachos, y aún la quiero ¿Quién sabe qué hará? Y vamos o más allá Que todo mi dolor Pediendo quiero dar Saber, amigo, dígale Que ha sido por su amor Que mi vida se fue Y brindemos no más La última copa Que tal vez también ella Ahora, ahora estará Ofreciéndole el gusto Un brindis en su boca Y otra boca feliz La besará Eche amigo no más Eche mi lleno Hasta el borde Hasta el borde La copa de champán Que mi vida se ha ido Nunca era de aquella Que no supo mi amor Nunca pensé Yo la quise, muchachos Y aún la quiero Y jamás Yo la pude olvidar Yo me emburracho Por ella Y allá ¿Quién sabe qué hará? Si vamos o más allá Que todo mi dolor Bebiendo quiero dar Y si la ves Amigo, dígale Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue